Nuestro invitado, abogado de derechos humanos, con quien queremos conversar justamente de todas estas temáticas al final, que incluyen a personas del ejército. Hablamos de Cristian Cruz, que entiendo ya está conectado para abordar la reposición de la justicia militar y otros temas importantes, por supuesto, que ahora está la justicia militar, todavía lo de Putre, hasta donde entiendo. ¿Qué? No, está en la tienda de competencias. Claro, pero ahí los conscriptos... Bueno, si nos puede justamente, Cristian Cruz, explicar en qué vamos en eso. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a la voz de los que sobran. No te oímos. Está muteado. Está muteado, Cristian, parece, me dicen. A ver. Ahí sí. Ahí sí, muy bien. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, muchas gracias. Bien, estaba como Chaplin, de mudo. Exacto, justamente. Bueno, Cristian, quería partir preguntándote por esto, porque a uno como que también no conoce tanto sobre la temática y lo que estaba haciendo en, a propósito del tema de los conscriptos que está en la agenda, sigue en la agenda, hablaron dos conscriptos anoche, ¿verdad? Y la ministra en visita, Jenny Book, dictó una resolución inhibitoria de competencia para que la investigación la realice la justicia militar. ¿Esta decisión la tiene que tomar esta ministra en visita? ¿Cómo se toma? Nuestra comunidad se pregunta qué es lo que está pasando ahí. Cuéntanos si nos puedes explicar, Cristian. Bueno, por el momento están formalmente las dos justicias invitadas a conocer de la causa, ¿ya? Entonces, donde evidentemente no puede una persona ser juzgada dos veces por un mismo delito, por lo tanto en dos diferentes etapas, es que la ministra ha dicho tribunal civil, bueno, se llama tribunal penal, pero yo para distinguir entre lo civil de lo militar, ¿ya? Digo, tribunal civil, inhibase, no siga conociendo. Y el tribunal civil, entiendo que llamó a una audiencia, va a escuchar a las partes y va a resolver. Si el tribunal civil dice, no, yo estimo ser competente, eso significa que va a escalar hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema va a dirimir cuál de las dos justicias conoce. Y eventualmente, como no sucedió con un señor que falleció en Rancagua, sofocado por calor al interior de un furgón policial, en su oportunidad la Corte Suprema dijo, este delito se investiga en sede penal y este otro delito, porque una pluralidad de delitos se investiga en sede civil. Y aquí donde hay un asesinato, o al menos muerte del joven, malos apremios o torturas a los concriptos, no sé que lo que va, obviamente, si es que se escala hasta la Corte Suprema, cómo se va a resolver. Evidentemente que la señal es potente cuando es la Corte Suprema la que designa a la ministra Jenny Book. Ahora, yo creo que el mensaje es importante. Nombran no solo a una mujer, sino que a una ministra civil. Es decir, la Corte Suprema no confía, entiendo yo, al menos yo no confiaría en los ministros propiamente castrenses del tribunal de la Corte Marcial para investigar. Ahora, eso sucedió también con el caso Milico Gatte, del que ustedes estaban hablando. La señora Rutherford, ¿cierto?, fue la que investigó. Tampoco se designó un ministro propiamente de la Corte Marcial. Los que son o militares, aviadores o del ejército, y eso es sintomático. Yo creo que la ministra Rutherford lo hizo muy bien. Yo creo que si la señora Book va a investigar esto, en definitiva, también lo va a hacer bien. Pero estas van a ser islas en un mar. Ellas, para mí, no son la justicia militar. Son personas ajenas. Es más, por eso se llaman en visita. No son propiamente de... Entonces, la buena labor que puedan realizar ambas no significa que la justicia militar es la correcta para este tipo de casos y, en general, para ninguno, ni para víctimas ni para victimarios. Muy bien. ¿Daniel? La Corte Marcial, expliquémoslo, colega, está compuesta por un representante de la Marina, un representante de la FACH, un representante del Ejército y también algunos representantes del Poder Civil. Y esa es la Corte Marcial. Pero antes se investiga por los fiscales militares lo que va pasando. Entonces, cuéntenos un poco cómo lo vio usted cuando los fiscales militares, cortitos sobre la dictadura, sabemos que Potlitz acaba de ser condenado, y varios de ellos que investigaban, al final eran más delincuentes que los que estaban investigando, pero después, cuando ya se terminó la dictadura, ¿siguió esa misma temática? ¿Cómo fue así? ¿Usted que la conoce? Bueno, recordemos que Chile tiene ya una tradición en los últimos años de condena a gente que ha estado en la justicia militar. Recordemos Fernando Torres Silva, recordemos el señor Cheire, que participó, si bien el Ejército está condenado por el caso Torturas, perdón, por el caso Carabón de la Muerte, él también participó de los consejos de guerra en La Serena. Está el señor Podle, y así un largo, etcétera, incluso por hechos delictivos perpetrados en democracia, como es el asesinato del ex agente de la DINA, el biólogo, o el químico, se me olvidó ahora el nombre, Eugenio de Río. O sea, en democracia la justicia militar siguió perpetrando delitos, obviamente en un menor número, a los que acaecían en dictadura. Ahora, los fiscales militares actuales, yo tengo muy buena impresión de un par de ellos, que también es una excepción, porque tampoco pierdo de vista que fiscales militares han sido el hijo del general Fuente Alba, el hijo del general Gordon de Carabineros, muchos de ellos cosas raras, compañeros de curso de la misma universidad, entonces uno se pregunta, nuevamente, si esta gente tiene un gen especial para justo agarrarse estos puestos sin concurso ni sorteo, porque por último, si fuese por un sorteo, uno diría, mire, fue la diosa Fortuna. Claro. Pero aquí, luego, la cosa Fortuna parece que son el hijo, la hija, el amante, el esposo del amante, los que agarran estos cargos, y lo digo molesto. De hecho, entiendo que la misma fiscal militar de Arica, entiendo, es hija de un ex uniformado. Entonces me pregunto cuál es, y no es que la esté criticando a ella, los jueces pasan por una academia judicial, cuántos fiscales militares y cuántos jueces militares se preparan y son parte de la cadena judicial y son llamados a decidir quién es culpable, quién es inocente, a eventualmente disponer de penas de presidio perpetuo. Entonces, la justicia militar no debe existir, y hay países, ya lo dije en otro espacio, como Alemania, que no tiene justicia militar, y eso no significa que los uniformados quedan en desventaja, y recordemos que Alemania incluso opera allén de sus fronteras, extra fronteras, en operaciones OTAN, por ejemplo en Afganistán, y la no existencia de justicia militar para la tropa alemana no significa un problema de desorden, una inseguridad para ellos. Entonces, bueno, y ya lo típico, ya lo he escuchado cien veces, no a la justicia para los pueblos originarios, indígenas, les dirán otros, pero hay unos que se llaman militares, que sí tienen su propia justicia, es francamente ridículo, pero más allá de lo ridículo, es antidemocrático. Ahí está una parte muy interesante de lo que dice Cristian, que tiene que ver justamente con la justicia militar. ¿Qué le parece que este debate se haya instalado en la sociedad? Y en el Congreso. Y en el Congreso especialmente. Lo encuentro peligroso porque están legislando en caliente. Ningún parlamentario ha escuchado una defensa con argumentaciones y fundamentos de, mire, es buena la justicia militar porque han dicho pavadas como, no, que hay un octubrimo entre los jueces, recuerdo un anterior ministro de Justicia en el gobierno de Piñera, los jueces son comunistas, o muchos de ellos son comunistas, es no entender nada. Y recordar que los jueces los designa de una u otra manera el Ejecutivo. Los propone la Corte y los designa el Ejecutivo. Ahora, esa crítica claramente infundada no puede ser sustento suficiente para decir entonces la justicia militar es buena. Escuchaba a un senador diciendo, oiga, pero ¿cuál es el problema? Si la Corte Suprema tiene la supervisión finalmente igual de la justicia militar y se va a conocer en la Corte Suprema. Bueno, hay que ser idiota porque van a pasar 10 años para llegar a la Corte Suprema. En el intertanto la Corte Suprema no investiga, los medios de prueba desaparecen. Y por lo tanto la Corte Suprema se mueve en un marco ya asentado por justicia militar y donde el juez militar, y les pido ahí solo 30 segundos de atención, es un general de ejército con mando efectivo de tropas que no es abogado, que no ha hecho carrera judicial militar. El ser juez militar es un apéndice. Chile se divide en seis divisiones militares, en seis territorios. Cuando un general es nombrado jefe de división, por ese solo hecho vas a ser juez militar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por eso es dueño de la casa, por ese solo hecho es dueño del jardín. Bueno, no puede ser más importante, creo yo, ser un general que ser un juez, porque el juez aplica para todos. El general es solo un general de ejército, ni siquiera es un general de la república. Un juez es un juez de la república. Entonces una persona formada en mandar a obedecer va a entrar en una lógica de derechos, deberes, facultades. ¿Quién es el juez militar? Y a la pregunta que me hacía el colega, Chile tiene dos cortes castrenses, la corte naval y la corte militar. Y la corte naval, si mi memoria no falla, está compuesta por tres integrantes, un ministro de la corte de apelaciones de Valparaíso, un abogado de la Marina, y es el único tribunal en Chile de segunda instancia conformado por un juez que no es abogado. Es también cuando un determinado almirante, contra almirante, un oficial superior de la Armada, logra determinado cargo dentro de la Armada por ese solo hecho, y también como apéndice pasa a ser ministro de la corte naval. Entonces es ridículo. Y en el caso de la corte marcial está compuesta por cinco miembros, dos de la corte de apelaciones de Santiago, uno de carabineros que es general, uno de la FACH que es general, y uno del ejército que es coronel. Entonces, aún así el mundo civil, el mundo que entiende lo que es un justo y un proceso, queda en franca minoría al interior de la corte marcial. Y donde ya sabemos que constantemente se están invitando distintas autoridades, entonces esa manera de tratar de ir permeando las voluntades con invitaciones, con agasajos y otros, recordemos lo que dijo el señor Isurieta en su oportunidad, que parte de los recursos, de los gastos reservados se destinaban a periodistas. No dijo a los periodistas, sino que a periodistas. Y nadie ha indagado qué periodista. Yo sé, por ejemplo, un periodista que estaba trabajando para el ejército y al mismo tiempo trabajaba en Estado Nacional. A ver, ¿nos podría dar ese nombre, abogado? Prefiero con el documento en mano. Ya, ya. Pero en ese instante incluso habían dos personas en Estado Nacional que recibían sueldo del ejército y que estaban en este lugar de debate político. Entonces, claro, en un lugar de debate político importante, en el canal público de Chile, las personas que recibían un estipendio del ejército iban a criticar. Y por eso es que nadie... ¿Estaban dentro de las personas que hablaban, digamos, de los panelistas? Sí, de los panelistas, sí. Sí, uno de ellos, el señor Vidal, pues. ¿Francisco Vidal? Correcto. Que fue ministro de Defensa y que fue contratado por el ejército en el... Creo que se llama CAECIM o CECIM, no recuerdo el nombre exacto. Y resulta que ningún ministro de Defensa, porque ahora están saliendo varios exministros de Defensa, subsecretarios a propósito de los conscriptos, y ninguno vio que los comandantes en jefe robaban, y ninguno se dio cuenta, y aquí quiero ser claro, cuando un comandante en jefe sale del país, eso significa viáticos millonarios, o que puede llegar a ser millonario, pide la autorización o al menos informa al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa autoriza y la pregunta al millón, oiga, usted después le preguntó al comandante en jefe, ¿cuál fue el resultado de ese viaje? Yo lo hice por transparencia ese ejercicio. Ya. Pedí, ¿vale?, de distintos comandantes en jefe, cuáles fueron los ministros que los autorizaron, y cuál de ellos pidió que se les informase el resultado de ese tan importante viaje. Ninguno. 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 Entonces, claro, es un ambiente absolutamente hostil para buscar justicia, en justicia militar en general. Insisto, yo tengo muy buena impresión de la señora Jenny Book, ¿ya?, pero ella es una excepción. Al igual que fue la señora Rutherford, ellas yo creo que dan garantías, no, yo creo, dan garantías de un justo y judío proceso, pero eso no habla de la justicia militar en general. Sí, una pregunta que tiene que ver con la, porque el gran argumento de algunos, gente derecha, es la especialización. Claro. Entonces, como es especializado, hay que entregarle la justicia a ellos. Pero, ¿especialización para juzgar militares con civiles? Eso es lo que estaban pidiendo. Especialización, ¿por qué juzgar un civil en un delito que cometió un militar contra un civil? Entonces, es absurdo. Claramente ahí no hay especialización en ninguna parte del mundo democrático. Los militares juzgan a civiles en el mundo democrático. Acá pasaba y se terminó con votos de la derecha, algunos votos de la derecha, y con votos de la democracia cristiana, todos para sacar eso y dejar que los militares se vieran entre ellos, digamos, cuando había delitos militares. Pero hoy querían reintegrar que vieran a civiles, ¿cierto?, los tribunales militares, y como dijo usted, en caliente. Yo lo llamaría, es una cuestión más política que en caliente, porque en el fondo, Hassan Akrana lo ha dicho muchas veces, es juzgar la protesta, ¿no? Entonces, que te juzgue un militar, porque en una protesta tú hiciste algo, es poco, claro, lo hay a pensar de veces, que te juzgue un militar, que además el juez militar, como usted bien dijo, es un general. O sea, ¿quién sabe de derecho? Lo que hace es hacerle caso al fiscal, que sí es abogado. Entonces se compra todo lo que le dijo el fiscal, que es abogado, que investigó, el juez, que es un general que firma nomás, porque si no tiene idea de lo que está pasando. En efecto, y yo creo que incluso es más grave que aquello, porque hay un oficial superior, que es el general de justicia del ejército, el auditor general, que tiene las facultades de pedir los expedientes de primera instancia y revisarlos. Y recordemos que hace muchos años un ministro, creo que de la Corte Suprema, el señor Correa, en definitiva, fue sacado del Poder Judicial por él pedir expedientes o preocuparse de lo que sucedía en primera instancia con procesos. Entonces, lo que está prohibido porque no corresponde en el mundo civil, en el mundo militar, está legalmente permitido. Ellos juegan, creo yo, con las cartas marcadas. Y también lo dije, los victimarios tampoco tienen garantizados sus derechos. Mire, por ejemplo, en el caso de Aysén, tu problema es mi problema, Teófilo Haro, que es la primera persona que perdió un ojo por impacto de la policía. Me acuerdo. No había cómo decir que no habían sido carabineros. Era imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace carabineros? Entrega información y responsabiliza administrativamente a un suboficial. No recuerdo si era sargento o suboficial. Y la justicia militar con esos antecedentes procesó a ese sargento que resultó ser inocente. Entonces, nos encontramos con un sistema donde con tal de salvar al de arriba son capaces incluso de perjudicar a alguien de su propia institución que es lo que pasó con los concriptos. Seguramente hay unas metas dentro del ejército y hay que hacer tal campaña y el oficial o la tropa superior a cargo hace esta campaña. Quizás no tenían todos los elementos. Yo eso lo desconozco y terminamos en esta tragedia. Lo mismo que en Juan Fernández. Parece que en el avión iba gente importante se ordena a los pilotos que vayan, se quita un estanque de combustible que es, creo yo, una vez ser la aviación tener combustible suficiente por si hay alguna emergencia. Bueno, y la emergencia ocurrió y se quedaron sin posibilidad de salvarse. Entonces, las lógicas militares con la justicia no cuadran, no son, no son, no van de la mano. Muy por el contrario. Abogado, ¿y a usted qué le parece justamente a propósito de esto de las declaraciones del fiscal nacional? Yo lo escuché, lo he escuchado ya dos veces decir lo mismo, que él está feliz, más o menos que ojalá que haya justicia militar para que nos quiten causas de encima porque nosotros estamos copados. cosa que sabemos que es real. Ha venido acá la asociación de fiscales, hemos conversado con ellos y nos han dicho la cantidad de causas que tienen no corresponde, digamos. Sin embargo, a mí me llamó la atención que el fiscal nacional diga una cosa como esa. Luego dijo, en realidad, igual no me gusta que la razón por la que quiero justicia militar sea que cuestionan las decisiones de los fiscales. pero si nos van a quitar causas ya denle más o menos. ¿Quién le pareció a usted esa declaración? Realmente yo del señor Valencia espero casi cualquier cosa. Pero no deja de sorprenderme igual. Claro. No espero nada pero me defraudaron igual, dice. Es que se trata del fiscal nacional y hay fiscales especializados en delitos funcionarios tal como hay jueces también especializados en ley penal de responsabilidad en ley de responsabilidad penal adolescente los jueces los fiscales se van especializando y lo que hay que hacer oiga, necesitamos más recursos como lo de la ISAPRE oiga, si las ISAPRE caen FONASA va a colapsar y no he escuchado a los parlamentarios preocupados cómo mejorar FONASA si están preocupados de cómo mejoran un porcentaje obviamente relevante a la población una persona es relevante pero finalmente es un porcentaje inferior al de FONASA y los veo preocupados de, mire FONASA va a seguir colapsando si es que bueno, entonces preocupémonos de que FONASA no colapse de la misma manera al menos que no lo hagan la ISAPRE si inseremos esto y eso va a cambiar el día que los hijos de los diputados de los parlamentarios de los ministros estén en FONASA el día que los hijos de los generales o los hijos de los ministros hagan el servicio militar obviamente que va a cambiar yo me pregunto cuántos hijos de generales hacen el servicio militar ninguno y yo no lo escucha escucho a nuestro presidente y digo nuestro presidente porque el presidente de la república sí, claro ¿cierto? los ministros de estado parlamentarios distintos no, carabineros lo máximo bueno, y si son lo máximo ¿por qué no se ingresaron ellos a carabineros? entonces lo que yo siento es que utilizan ya a esta altura casi sin distingo político a las fuerzas armadas y policiales para sus propios fines para defender sus propios intereses granjerías garantías y las fuerzas armadas entienden eso y putean disculpen la expresión no maltratan al de abajo entonces el de arriba maltratan al de abajo y la otra vez hablaba con un militar y me decía no, nosotros los carabineros le decimos los conos ¿por qué le dicen los conos? no, porque para los controles son ellos los que detienen los vehículos nosotros hacemos el resto los de la marina según lo que me dicen los militares miran en menos los militares los militares miran en menos los carabineros eso es verdad yo lo sé pero bueno estoy diciendo lo que militares me han referido a propósito de eso mismo y como debería ser una institución que es tan vertical hay responsabilidades de mando ¿qué piensa usted de la salida o no del general Iturriaga? porque también se está diciendo que a lo mejor le hacen una acusación constitucional hay personas que lo defienden porque defienden su no sé su forma de ver la democracia porque él fue el único que se enfrentó a Piñera en un momento muy crítico diciendo que no iba a sacar a los militares a la calle o que ellos en realidad que ellos no estaban en guerra con nadie pero tiene responsabilidad de mando en esto además tuvo bastante errático su actuar al menos durante dos semanas entonces no sé qué piensa usted de esta idea de hacerle una acusación constitucional mientras que el ejecutivo lo ratificó en su cargo a esta altura yo ya estoy acostumbrado que el ejecutivo ratifique todo su gran frase no es el momento de cambiar las autoridades aprovechemos esto para hacer reformas estudiar y nos vamos en nada y hacemos una mesa de trabajo yo creo que es buscar los mecanismos para sacar al señor Iturriaga de hecho el mismo dijo responsabilidad de mando por responsabilidad del mando él saca a un general o se lo pide al presidente y el presidente acepta entonces parece una solo una firma la del presidente aparentemente que yo sepa el presidente no ha propuesto nada y además que yo creo que están aprendiendo los políticos porque van a buscar centrar esto en la ropa no si el problema es que los concriptos cada cual se vestía como quiera si esto no es un desfile de moda no es un desfile de moda no es creíble no es verosímil es estúpido que le di que nos hagan lo intenten hacer creer que el problema es la ropa si el concripto no va con la ropa adecuada porque no quiere es decir se subleva y el mando igualmente hace el ejercicio si es que fuese cierto si es que fuese cierto entonces aquí parece que quieren centrar el problema en la ropa y ese no es el tema mire el INDH presentó hace como dos años una querella y por lo tanto es pública se puede acceder a través del PEJUD del Poder Judicial donde en Coyhaique conscripto se arrancan del regimiento y los padres denuncian que se les obligaba a hacer una especie de circo romano lucha romana donde los superiores lo obligaban a pelear entre ellos no te puedo creer eso se presenta la querella por el INDH en sede civil ya sede incompetente juzga sede penal alguien sabe que es lo que pasó con eso militar en sede militar en sede militar nadie sabe o sea como pueden hacer con nuestros jóvenes porque cuando son soldados concriptos es el ejército de todos los chilenos y por lo tanto son nuestros jóvenes les hagan hacer circo romano pelea romana casi todo un todo vale por el divertimento de los superiores entonces yo invito aprovechando esta opción a que las autoridades digan bueno que pasó con eso que le pregunten a Iturriaga que pasó claro totalmente y de hecho cuando usted dice esto de cuántos hijos de general le hacen el servicio militar es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo hace rato también porque esto lo hacen con los conscriptos no lo hacen con los jóvenes también que entran a la escuela a las escuelas que son pagadas las escuelas de oficiales la escuela machice claro o perdone o perdone usted con los oficiales de reserva como el señor Luxis y otros que son civiles que por la edad uno dice me están tomando el pelo que son que los preparan para la guerra pero son oficiales de reserva no entran como cabo de reserva como soldado de reserva no son oficiales entonces ahí está un tema del clasismo y uno se pregunta cuál es el interés del ejército aunque incluso haya un ministro de corte de apelaciones como oficial de reserva ministro de corte de apelaciones que hoy día está cumpliendo una prisión preventiva yo no había visto un ministro de corte de apelaciones bueno su oportunidad está obviamente ya dado de baja en prisión preventiva a propósito de la operación topógrafo W entonces ¿qué es lo que se pretende con este maltrato a los jóvenes y con este premio a gente anciana pero con poder económico político judicial mire señor Vidal entiendo yo que oficial de reserva bueno nuestra ley es bastante clara checho irani checho irani bueno ya que qué voy a hacer que van a reírse un rato pero con el señor Vidal y con otros me preocupo me pregunto es que acaso la ley no es clara en que los integrantes de las fuerzas armadas no pueden tener militancia política entonces si ellos son nombrados oficiales de reserva y cuando van a hacer los cursos las capacitaciones por lo tanto son integrantes de y no han renunciado a los partidos políticos la ley se la pasa por el aro exactamente Hazal mire consciente del tiempo y la dificultad de este tema yo entiendo muy bien abogado el análisis jurídico la evaluación de la calidad de las instituciones de poder judicial pero muy lamentablemente el debate público está cada vez más como separado de todo lo que es una evaluación jurídica seria uno escucha de una frustración ciudadana el comentario ya por culpa de los derechos humanos no podemos avanzar con la lucha contra la delincuencia este refrán constante de que la justicia es una defensa de los delincuentes tenemos en una versión un poquito más sofisticada de esto la idea de los jueces garantistas que están dificultando la persecución penal de hecho eso tuvo un efecto directo en el actuar del poder judicial porque con la reforma procesal penal la idea original fue reducir por ejemplo el uso de la presión preventiva y por la presión contra los jueces garantistas contra esa idea que la justicia está protegiendo a los delincuentes empezaron a usar masivamente la presión preventiva otra vez entonces yo quiero preguntar cuánto espacio hay para un debate sobre la calidad de las instituciones jurídicas que enmarcan más o menos en los cánones de lo que debe ser de derecho cuanto al otro lado hay una no solamente una incomprensión ciudadana sino de un escepticismo ciudadano con todo ese discurso es complejo porque además incluso hay decisiones del ministerio público o de fiscales del ministerio público que a mi me parecen cuestionables pero también la gente dice o el público es la justicia no si son órganos distintos entonces claro todos tratan de que el otro tenga la culpa usted lo hizo desde otra manera los derechos humanos la justicia y así va escalando pero usualmente es al revés ya no las instituciones funcionan la fiscalía dice mire tenemos muchos casos está bien que salga la justicia militar todos van tratando de salvar sus responsabilidades en vez de efectivamente discutir en serio necesitamos más fiscales necesitamos quizás más preparación yo no lo sé pero en la medida que los cargos son de confianza de las autoridades ocurren este tipo de situaciones y por fortuna yo creo que la judicatura teniendo también crítica si no hay institución que sea perfecta se ha preocupado bastante de ir mejorando y comunicando sus decisiones ya obviamente preparando a su funcionario en la academia judicial pero el hecho de la transparencia yo creo que es re importante lo que ha hecho una gran diferencia en todo esto bueno la gente puede tener sus propias conclusiones y eso está bien y podemos disentir no hay problema si el tema para mí es cuando no se dan argumentos reales o realmente argumentos sino solamente discursos esto lo torna en peligroso escuchamos por ejemplo mire llegaron yo no recuerdo que parlamentario fue que ya había llegado aquí los grupos salvadoreños la Mara claro me acuerdo perfecto y ¿dónde estaba? ¿cuál es el medio de prueba? no hay ninguno no ha aparecido ningún elemento ni siquiera esos parlamentarios ni las policías y claro con policías también cuestionadas porque el anterior director de la PDI era una especie de perrito faldero de un abogado impresentable impresentable increíble entonces claro su abogado lo que dice es no lo que pasa es que quedó obnubilado porque el colega Hermosilla era cercano al presidente entonces si yo me pregunto si era como flautista de Hamelin que tocaba la flauta y los niños salían tras de él pero no no olvidemos que el flautista de Hamelin también se llevó a las ratas no solamente a los niños lo entrevistamos acá y nos dijo exactamente eso que usted está diciendo abogado ¿se acuerdan? dijo que estaba como obnubilado con las cosas que le decía Hermosilla porque claro porque le decía que le iba a presentar al presidente a Juan Carlos Manrique el abogado justamente de Muñoz que ya está entiendo no está con prisión preventiva le bajaron la cautelar arresto domiciliario nocturno si no me equivoco ¿el ministro Poblete? a Muñoz a Sergio Muñoz el exdirector de la PDI que es el que no investiga como está diciendo el abogado le quiero leer algunos comentarios abogado Pablo Hernández dice que lástima que no se hizo la limpieza respectiva de las fuerzas armadas cuando correspondía hemos extendido nuestro sufrimiento por demasiado tiempo ya es hora de que esto cambie Miguel Samorata dice Boric heredó lo peor de la concertación Carmen Belmar toda la razón y muy bien explicado por el abogado Cristian Cruz y Mada se pregunta de los hijos de políticos ¿cuántos harán el servicio militar? y yo me quedaría con esta reflexión que nos hace Paola donde dice que no se hizo la limpieza respectiva de las fuerzas armadas cuando correspondía prometimos refundar las policías porque estaban actuando mal hoy día le quieren dar impunidad a esas mismas policías que hace 5 años estaban atentando contra aquellos que juraron proteger y hoy día le queremos dar impunidad a esas personas a los militares queremos que los juzguen en tribunales hechos a su medida aunque hayan cometido delitos contra civiles y esto es o sean sospechosos de delitos contra civiles entonces uno se pregunta en este retroceso abogado ¿usted cree que haber removido a Yañez en su momento porque ya parece como medio ya sabemos que recién lo van a formalizar en octubre cuando ya está a punto de terminar su periodo ¿verdad? entonces ¿usted cree que haber por ejemplo removido Iturriaga removido a Yañez habrían sido soluciones para dar señales de que el poder civil está sobre el poder militar y policial? sí pero no se trata solo de señales sino que yo creo que había un fundamento y recordar que el presidente Piñera sacó a tres número uno de carabineros sin ningún problema Rosas Bruno Villalobos y Soto Islas los tres salieron no, no tres a los tres los he hecho Piñera claro y nadie perdón quería hacer un alcance había cometido un error cuando dije que un periodista trabajaba en un programa político recibía dinero del ejército era otro profesional así que perdón no eran no eran periodistas pero sí panelistas de ese programa sí, sí, sí perfecto perfecto bueno el error es mínimo porque cuál era panelista ahora ahora son dineros lícitos si el punto para mí no es lo ilícito o sea es que no se transparente claro efectivamente ya así que debo hacer obviamente está bien no se preocupe no se preocupe abogado es un mínimo error porque igual era panelista abogado sí oye usted habló de ministro de corte de operaciones no sé si es Poblete quería aclararlo era Juan Antonio Poblete Méndez ¿no? sí ya pero también metieron preso al ex jefe de la DINE o sea ese lleva un año prisión preventiva era jefe de la DINE de la dirección de inteligencia del ejército y el ministro los dos por 12 casos de intervenciones telefónicas y 7 documentos públicos ilegales digamos pero eso ha pasado colado no ha sido así como escándalo nacional efectivamente yo encuentro increíble porque no solo espiaban a periodistas ¿ya? uno de ellos hijos de detenidos desaparecidos al ejército no le bastó con hacer lo que hizo con su padre sino que después sigue con el hijo segunda generación ¿ya? sino que espiaba a los propios militares que se oponían a los actos de corrupción pero también espió a amantes es decir militares que eran amantes entre ellos al menos sabemos de dos entonces uno se pregunta ¿cuál es el sentido de espiar a dos? no sé si pololo pero y bueno yo sé la respuesta porque está en el expediente no la puedo decir porque no puedo vulnerar el secreto pero es francamente ridículo no tiene ningún asidero y uno se pregunta ¿qué es lo que hay detrás? ¿por qué? en vez de perseguir al crimen organizado y al narcotráfico ¿ya? se ocupan esos recursos en esto nunca he visto una tanqueta en una población de Santiago atacar la casa de un narcotraficante no sé si ustedes lo han visto están atacando mapuche en el sur nunca o sea si yo entiendo si uno necesita nuestras policías militares necesitan protección no pueden ir sin protección a zonas de peligro eso es lógico pero porque no se combate con la misma fuerza no solo el control de orden público sino que también el crimen organizado y el narcotráfico es que después además aparecemos diciendo que nos importa tanto que la seguridad y que el país esté seguro pero resulta que cuando necesitamos que de verdad se persiga no hay nueva ley de inteligencia que es lo que se está pidiendo ¿verdad? no se da más plata para seguridad tampoco y creo que ahí abogado usted da un punto que es importantísimo de poner el acento ¿en qué invertir en seguridad? claro ¿en qué estamos invirtiendo en seguridad al final? ahora usted le puede pasar toda esta herramienta pero si los tipos se van a dedicar a escuchar a las pololas de los demás o van a gastarse la plata como los generales claro entonces el poder civil debe entrometerse en la materia de seguridad nacional y seguridad interna si los dejamos hacer lo que quieren nos vamos a encontrar una y otra vez con esta realidad y con muebles de ratán ahí empezamos de ver por primer caso en democracia el mueble y pucha que lo pagó caro el senador Ávila es un súper buen punto estamos recordando una noticia noventera ya que estamos volviendo a las frases noventeras estamos recordando un caso un comandante en jefe de la fuerza aérea que compró muebles de ratán con plata de la fuerza aérea imagínate imagínate vamos a seguir nosotros sobre este tema porque nos parece que es de profunda importancia para la democracia del país y para que no sigamos sintiendo esa impunidad a los poderosos y que hay personas de dos clases en este país porque así pareciera cuando conversamos de cosas como esta muchas gracias abogado un abrazo para usted gracias por esta entrevista muchas gracias colega muchas gracias por la invitación y la paciencia ¿aún no eres parte de la comunidad de la voz de los que sobran? suscríbete a nuestro canal de youtube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran disfruta de contenido exclusivo entrevistas y mucho más apoya el periodismo independiente dale like suscríbete y activa la campanita participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad de la semana y mucho contenido